Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que sea. Bien, quiero contarles que este día estoy cumpliendo un año y seis meses de estar aquí en San Pablo, Brasil. Y quiero agradecer, mandar un enorme abrazo para todas las personas que mandaron tantas cosas para mí. No voy a decir los nombres porque son muchos, pero lo que más me ha impactado son las pupusas. Se presento aquí. Aquí hace falta el curtido y hace falta la salsita, pero no importa. Después de un año y seis meses de estar aquí en Brasil y no comer una pupusita de estas, revuelta. Queso con lo loco. Bien. Nachos, Diana. Quesadillas antes de los virges de acemita. Ah, esta es la quesadilla. Riquísima. Frijolitos natura, maseca. A ver, ¿quién se acuerda de ustedes de estos fresquitos que ahora se llaman chibola en El Salvador? Riquísimo, para tomar suco y todo. Agradecer a todos, a mi familia por acordarse de mí y en especial a la persona que hizo posible que esto contezca. Aquí es algunas cosas de las que me mandaron, porque tengo más. Les cuento. Ya guardé algunas cosas en la geladera porque si no voy a estragar todo. Algunas cosas, por ejemplo, esta bandera nueva que me encantó, para seguir mi recorrido aquí en Brasil, para ver si trato de reunir amigos y hermanos salvadoreños. Bien. Voy a quedarme comiendo estas pupusitas. Agradezco a Frederico. Mil gracias, amiga, de verdad, de corazón. Muchas gracias por haber hecho esto posible. Y de verdad que estoy fascinada con todo. Y las demás cosas que ya guardé, que no las voy a mostrar porque son cosas muy lindas y muy personales. Solo quería compartir con ustedes esto que es muy importante para mí. Así que muchas gracias, amiga Frederico, este mensaje para usted y para las personas ahí en El Salvador, a mis familias, mis familiares.